De mil maneras se me critican, me califican como al peor Porque te doy mi amor y tú me das desprecio No logran comprender que soy el necio De mil maneras se me critican, me crucifican sin compasión Que he perdido el honor, no me dan precio Insistir en tu amor, yo soy el necio Que he perdido el honor, no me dan precio Insistir en tu amor, yo soy el necio Todos me miran como un fracaso Que no habrán lazos entre los dos Con que me entregues de tu vida un tercio Yo me conformo, porque soy el necio Con que me entregues de tu vida un tercio Yo me conformo, porque soy el necio Todos me miran como un fracaso Yo me conformo, porque soy el necio Con que me entregues de tu vida un tercio Yo me conformo, porque soy el necio El necio Yo me conformo, porque soy el necio